Siempre te tomo conmigo, sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y imprepiadas y sonrisas, siento que no estés aquí En el seco de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega para mi paz, y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que me perdí No sé dónde estés, pero en verdad Con tu felicidad, hoy grito es Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días Ahora tengo aquí el regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy contra ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra mirada sin ti Las lucesitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y imprepiadas y sonrisas, siento que no estés aquí En el seco de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad Te voy a dejar de ti No sé dónde estés, pero en verdad